¿Cuál es la posibilidad de que Colombia se involucre en Arquizur? Creo que es una posibilidad bien importante, creo que es un factor que sumaría mucho a la organización en sí y a Colombia, porque finalmente Colombia yo siento que ha estado muy aparte de sus vecinos en todo lo que ha planteado en su desarrollo de arquitectura y creo que tiene una tradición bastante seria, bastante juiciosa, no solo reciente, sino que hemos tenido un desarrollo de un nivel parejo, medio, importante y ahora con todo lo que ha pasado con Medellín, Bogotá, otras ciudades, creo que es el momento de sumar, de sumar experiencias y creo que sería un beneficio mutuo que Colombia aceptara y Arquizur pues que nos invitará me parece perfecto. En cuanto digamos a las experiencias que he visto del Arquizur, o sea la primera cosa que parece relevante es la capacidad convocatoria, o sea que siga generando después de tantas versiones este interés por muchos estudiantes de muchos países, me parece que es una posibilidad absolutamente rica, necesaria y creo que aporta esa idea de que la formación del arquitecto dependerá demasiado de su capacidad de viaje, de su capacidad de ser observador, o sea salir a ver que está haciendo el resto del mundo con respecto a la arquitectura, la ciudad y el territorio, entonces sí creo que ya el solo hecho de este desplazamiento para mí de los chicos es absolutamente crucial, me parece que por tal motivo este tipo de iniciativas o de congresos, organizaciones debería ser permanente y debemos de incitar constantemente que nuestros estudiantes, nuestros arquitectos estén desplazando de una manera natural, sobre todo por nuestro territorio, porque lamentablemente yo creo que hemos venido siendo unas culturas que hemos estudiado mucho hacia afuera y nuestro vecindario lo hemos descuidado bastante, yo creo que ya llegó el momento de hacer ambas cosas, o sea mirar afuera, pero sobre todo mirarnos, sobre todo que la problemática social, política, económica, ya nos ha hecho un solo territorio, o sea tenemos las, estamos padeciendo los mismos males, algunos antes que otros, pero yo sí creo que ya esta noción de prever o prevenir males que ya uno sabe que se vienen, es categórico, yo creo que es una, sería muy inocente pretender aislarse digamos de ese conocimiento. En cuanto a la invitación a la temática de la dimensión pública de la arquitectura, a mí me gustaría precisar los siguientes, me gusta más la palabra cívica que pública, público pareciera que en el medio nuestro se ha degradado en el sentido que pareciera todo aquello en donde uno participa siempre exigiendo como derechos, no deberes, cuando están haciendo la construcción cívica la noción deber, derecho va simultánea, por un lado, y lo otro es porque nuestros países y cada vez nuestro gobierno están volviendo más frágiles en ser capaces de abordar la problemática del espacio público civil por completo, entonces cuando hablamos de cívico le das cabida natural a toda la intervención, a la iniciativa desde el ámbito privado, o sea, nuestra ciudad, nuestros países necesitan ya categóricamente, no es que no lo hayan hecho antes, pero el respaldo de lo privado es crucial en hacer ciudad, en hacer ciudad para la civilización, en hacer ciudad para un uso público, entonces, por eso trato siempre de referirme a esta idea de lo cívico, y por qué hay construisibilidad un poco más allá, esto también porque lo público, lamentablemente a mi juicio, en nuestras experiencias políticas ha sido muy maltratado o mal utilizado por el gobierno mismo, o sea, el gobierno ha casi que en situaciones secuestrado el espacio público para hacer propaganda política, y eso no está bien, o sea, en el sentido porque no debe ser ni el principal ni el único función del espacio público poder manifestar el poder, lo han hecho en la historia y está bien, pero hay veces esa cosa tan categórica dirigida sobre el espacio público me parece que hace daño, hay veces, entonces, insisto, me gustaría que se incorporara mucho el discurso de lo cívico, más que lo público, y hay veces lo, uno entiende que lo público es lo regalado, es lo gratis, y yo creo que ahí hay un ámbito frágil de entender que finalmente no es que te lo estén regalando, porque cuando vos asumís como habitante, como usuario de lo público, vos estás haciendo un acto consciente y en realidad estás participando, o sea, pues edificas y aportas como consumidor, o sea, no sos un tipo inocente que no, que como que te lo dieron y yo no construyo, o sea, yo creo que esa noción de que tenemos que construir parejo con lo que está dado como espacio de convivencia es muy importante. ¡Gracias!